¡Hola, queridos! Resulta que como estamos en vacaciones, pues está complicado hacer una fiesta con... con amiguitos, ¿vale? Estamos los cuatro, Maribel Julián Danillevan, el T-Rex Super Colosal, el Blue Super Colosal, Pikachu, Baby Blue, el Mosasaurio, el Simba, y bueno, en fin, y algunos más que hay por ahí. O sea que somos unos cuantos. Menos mal que estos no van a comer tanta, porque si no, nos dejan sin, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Yo creo que a Danillevan les molará esto. Vamos a verlo. Vamos a ver cómo reaccionan. ¡Allá vamos! ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Cumpleaños de la niña! ¡A siete! ¡A un brazo! ¡Un brazo! Bueno, chicos, vamos a poner la vela, ¿vale? Vamos a quitar el tope. ¡Uh! ¡Uf! 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 ¡Cumpleaños feliz! ¡Os deseamos a los dos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Uf! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Así me dejáis sin aire? Estaba aguantando para que os soplaran antes de acabar. ¡Ay! ¿Habéis pedido un deseo? Sí, sí. No lo voy a decir. Hombre, no, no lo digáis, que si no, no se cumple. ¡Ya lo voy a decir! Sí, claro, este deseo es especial, ni de broma lo voy a decir. Muy bien, no lo digas, por favor. Huele a quemado, y a mí me gusta el olor a quemado. ¿Ah, sí? Pues tú te quedas con el olor a quemado y nosotros con la tarta. ¡Meh! ¡Meh! Este grubo me encanta, este grubosa. No te lo comas, no. 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 ¡No, Blue, no! Díjanos a nosotros primero. Bueno, vamos allá, ¿eh? Atención. Le dejaré un trozo de esto. Vamos allá. Los cumpleaños, nosotros empezamos primero. Vale, venga. Los cumpleaños primero. Atención. Vamos a cortar, ¿vale? Vale, ahí va. ¡Qué chulo! El más joven empieza primero. Está súper decorado. No digas, Eva. Eva, no digas eso. El más joven empieza primero. Allá va, ¿eh? A ver si puedo usarlo. Esa es mía. ¿Lo saco limpiamente? Sí. Lo hace él. Atención, ahí está. ¡Oh, de Oreo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! No, no, es de Oreo. Es de Tinder bueno. Mirad, chicos, mirad. Mirad qué corte, ¿eh? ¡Oh, qué pinta tiene! Ya, a ver. Vamos. ¿Ya lo has probado, tío? Ha sido sin querer comerme otro. Vamos allá. A ver qué ves allá viene. ¡Opa! Bien. Ha caído bien, ¿eh? Ahí tienes. Mari, pruébalo a ver qué tal está. Ahora le vamos a poner un trocito a Maribel. A Maribel. Un trocito a Maribel. Maribel, que es el nombre de nuestra terre súper colosal. ¡Muchas gracias! No, te doy el de nuestro. No, que no, que es para Maribel, para la mamá del anillo. ¿Te la vas a comer, a la mamá Mari? Sí, sí, ya lo creo. Vale. Y finalmente, para mí, no hace falta hacer ningún corte. Yo ya me apaño con esto, ¿eh? Vamos allá. Bueno, vamos a cortar un minutito. Mamá, como no comas de mi tarta. No, claro que voy a comer. Nos han hecho la tarta súper grande, ¿eh? Chicos, siete años ya. Somos únicos. Hace siete años que conozco a mis personas favoritas del mundo. ¡Dani lleva! ¡Ay, siete años! Creo que ha llegado el momento de los regalos. ¡Llegalos, regalitos, regalitos! A ver, bueno, mira a vuestro sitio que ahora los traigo, venga. ¿Sabéis por qué los regalos no tienen nombre? ¿Por qué? Pues porque aquí lo compartimos todo, ¿verdad, Mari? Claro, claro, sí. Es para los dos. Lo compartimos todo, ¿eh? A ver, a ver, Evan, a ver. A ver, a ver. A ver, a Evan. ¡Ah, unos libritos para leer! Ya no salía el libro. Tenía forma de libro y lo salía. El último árbol. Bueno, esperamos que leáis bastante con estos libritos, ¿eh? ¿Y el tuyo? Ayobami y el nombre de los animales. ¡Ah! ¿Más de animales? Bueno, no es tan mal, ¿no? Ahora, otro regalo, por favor. ¿Voy a por los otros? Sí. Con controlada. Bueno, aquí están los regalitos, venga. El grande lo abro yo. El grande lo abro yo. ¡Hala! ¡Lo sabía! ¡El Playmobil! ¡Las! ¡Los cada plantel más! ¡Hala! ¿Qué dices? ¡Las árboles! ¡Siempre que había árboles! ¡Siempre que quería tener esto! ¡Sí! ¡Todo lo que también estaba! ¡Los de las bolas! Creo que esto se lo ha ratoled. ¡Ah! ¡Sí! ¡Los de las bolas! ¡Los de las bolas! ¡El moco! ¡El moco! ¡El moco! ¿Y otra válvola? ¿Cuál es el moco? ¡El moco! ¡El moquete! ¡El moquete! ¡El fantasma moquete! ¡El fantasma moquete! ¡Está guay, ¿no? ¡El gigante! ¡Hola! ¡Qué pasada! ¡Wow! ¡Mira! ¡Ah! ¡Hola! ¡Eso es la torre de los cazapantasmas! ¡Es verdad! ¡Es la base de los cazapantasmas! ¡Sí! ¡Yo mientras hablo de las caluras! ¡Y yo en la torre! ¡Yo ya la abierto! ¿Te ayudo, Dani? ¡Sí! ¡Es que esto! ¡El moco! ¡No sé! ¡El moco! ¡Sin que nadie lo vea lo voy a poner! ¡Ah, pero los libros se han molado, ¿no? ¡Sí! 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 ¡Vale, vale! ¡Y esto sabía que la década de montaña! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bassers! ¡No has visto todas las películas! ¡Van a estrenar una más! ¡Es verdad! ¡Dentro de poco van a hacer una de los cazapantasmas! ¡Un rey! ¡Un rey! ¡Yo que creo que... ¡Panana na 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 na! ¡Yo que creo que el bebé va a salir ahora el niño cazapantasmas! ¿Atención? O algo así, creo... ¡Gassers! ¡Panana na na na! ¡Nas cárgulas! ¡Panana na 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 na! ¡Gassers! Chicos, ¿cómo han ido hasta ahora los regalitos? ¿Bien? ¡Sí! Es que resulta que se me ha olvidado daros un par. ¿Vale? Sí. Es que estaban en otra caja y no los he visto. Y bueno, los saco ya, ¿eh? ¡Ah! ¡A ver si va a ser el moco! ¡El moco! ¡El moco! ¡El moco o otras cosas! Empecemos por este, venga. ¡Empiecemos por el pequeño! ¡Qué pequeño, venga! ¡Empieña por... ¡Este caja con tantos más! ¡Eso diga! ¡Qué chulo! ¡Eso es el equipo completo, ¿eh? ¡Cuánta! ¡Era el equipo completo en una tienda, lo vi! ¡Mira! ¡Este no lo teníamos! Es el que faltaba, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tres y cuatro! ¡Evan! ¡El muñequito de los más malos! ¡Hala! ¡Yo lo quiero ver! ¡Es que en la película! ¡Es pequeño, ¿no? ¡Va a ser grande! ¡Claro! ¡La torre decía elegir! ¡Y uno pensaba en los más malos que comían! ¡Cuando eran pequeños, ¿no? ¡En el campamento o algo de eso! ¡Era verdad! ¡Uno pensaba en los más malos que comían! ¡Y después que apareció el muñequito de los más malos! ¡Ah, pues es grande! ¡Y también ha aparecido este! ¡Es grande! ¡Vámonos! ¡En vez de poner el moco con la nata! ¡Porque sabéis que el muñeco de los más malos es de nata! ¡Es de nata! ¡Al final el muñeco de los más malos! ¡Qué chulo! ¡Mira! ¡Elegido! Bueno, ¿y la caja de fanta qué? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué será? ¡A ver si se muere! ¡O el moco no va a estar! ¡No va a estar! ¡A ver si se muere! ¡Carra, fantasma! ¡El coche! ¡El coche! ¡Electo uno, chaval! ¡Qué es cierto! ¡Me encanta! ¡Pero creo que iba a estar con el moco! Vamos a tener repetidos unos pocos, ¿eh? ¡Ala, qué chulo! ¡Sí! ¿Qué ha hecho? Se ha soltado la goma y me ha dado en la cabeza. Y dijo, me ha atacado un fantasma. ¡Qué chulo, ¿eh? Espérate que le faltan las ruedas y todo, ¿eh? Yo voy a abrir esta bolsa. Papá se creía que era un fantasma que le iba a atacar y que... ¡Eh! 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 ¿Voy a hacer la foto así? Creía que me había moqueado. Mirad, chicos. ¡Electo uno! ¡Muy chulo! Lo tenemos que montar. Tenemos que ponerle las... Y las ruedas de goma de verdad que están ahí. ¡Muy chulo! Además, aquí hay cosas para poner las cabezas, como si se asumen. Yo creo que es para poner las mochilas. Las mochilas que llevan con el lanzador de cazopantasmas. Yo creo que van ahí. Bueno, ahora lo averiguaremos. Os lo enseñaremos otro día todo montado, ¿vale? Pero ahora nos despedimos ya. Por cierto, hay muchos amiguitos que nos piden una felicitación de cumpleaños. Y como no podemos enviarle a todo el mundo, pues hemos hecho un vídeo que va a valer para todo el mundo. Para ti que nos estás viendo, también. Te deseamos feliz cumpleaños. Ese vídeo lo vamos a poner en el canal de la familia de Dani y Llevan. Mañana. Mañana va a estar. Mañana... Sí. ...estará ahí. Y es un vídeo cortito que felicitamos. ¿Ok? ¡Adiós, amiguitos! ¡Hasta el próximo vídeo! 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 ¡Hasta el próximo vídeo!